Así es la vida, si no has de amar de igual a igual Te cuesta tanto dar por dar Si no le apuestas, todo y más Oh, no vale la pena Oh, el gran Nach, tito, falsa alarma Mano con mano, es el club de los olvidados Alza la vista más allá del barrio Intenta abrir los ojos y sal del ruido diario, por favor Objetos materiales en tu armario a los que no les das valor Vida fácil, la del ágil vencedor Probad a hacer sprint contra el abismo Y mirad en la retina de los que ya les da lo mismo Como hijos del egocentrismo y padres del materialismo Somos cómplices, lápices rabiosos, no son dóciles Usados como juguetes inútiles Por niños de la guerra, controlados como títeres ¿Dónde están los líderes? Los nombres célebres Los premios nobeles, muriendo por los víveres Viviendo entre cadáveres La suerte, mala suerte Tocando sin remedio la guadaña de la muerte Constantemente buscando amor entre las piedras Mirando tras las rejas mundos de rosas y verlas Querer olerlas, poder tenerlas, poseerlas Sueño imposible, para ti es inalcanzable El azar de la vida te convirtió en desechable Y por un pan en tu boca perdonas lo imperdonable Bienvenidos al club de los olvidados De aquellos que están atrapados Bienvenidos al club de los olvidados Y de aquellos destorrados Bienvenidos al club de los olvidados De aquellos que viven atados Bienvenidos al club de los olvidados Desesperado Esta vez te tocó a ti Sufrirlo, sé Un sin vivir sin fin Depresión ante un mundo exterior a ti Pobre en espíritu En su gran plenitud Y rico en el deterioro de la salud Como los virus In situ En la sociedad Vi tu frialdad Cualitud Para ti el cielo es gris Cuando es azul Te prohíben ver la luz No la cruz La luz De sentimientos Cae sobre tu ataúd En carne viva Cuando aún Sigues con vida Abiertas heridas Como identidad Derivan De calles y salidas Creadas por los que imaginas Aznar, sé que escribías en periódicos franquistas Y así va Tu política incita maldad A ti y a mí Y a casi todos los que vivimos aquí Tiempos de crisis Que a muchos hacen delinquir Dosis, ingerir Mundo de yonkis Mientras te preguntas Qué fue lo que no vio No di por mí No sé si vivo en la realidad O en un cómic Solo sé que España no va bien Que la gente cada vez es menos dócil Hostil como la poli Cuando se trata de ti Aunque no encajes con el móvil Serás útil Así que sé sutil Que no hagan de ti un maniquí Aunque elegirte sea difícil Todo está en tu contra Por haber nacido en este mundo ruin En el que no has sido invitado Y es por eso que eres miembro del Club de los Olvidados Bienvenidos al Club de los Olvidados De aquellos que están atrapados Bienvenidos al Club de los Olvidados Y de aquellos desterrados Bienvenidos al Club de los Olvidados De aquellos que viven atados Bienvenidos al Club de los Olvidados Desesperados Tienes la tierra en tus pies Pero es demasiado árida Es demasiado pálida Y no es válida La tierra que Dios te dio Que te escuche y te perdone Pero las Biblias que traen sus misioneros No se comen No sé qué se proponen Los gobiernos No pueden detenerlo No pueden pintar de azul en este infierno El mundo cae Y yo no puedo ni creerlo Pensar que quizá mis nietos Ya no vivan para verlo Miro en vuestros ojos Y leo en vuestra mirada Lugar equivocado En la era equivocada Nuevo orden mundial Yo sigo en la encrucijada Quiero tocar vuestras manos Pero no consigo nada Y si hay tanta comida ¿Por qué hay bebés que lloran? ¿Y por qué? Si somos tantos mucha gente sigue sola Así que dime quién controla nuestras mentes Si es la empresa Coca-Cola O son nuestros presidentes En tiempos hostiles Donde nada es previsible El demonio camuflado en el asfalto es invisible Buscarás tu norte Aunque tu vida vaya en ello Porque más jornas de alambre Y la miseria está en tu cuello El gonzoso nivel de vida Así va Donde tu final no dispone De una lápida digna La que irá a visitar Un sin vivir de cualquier forma No da otras normas Que las de soñar Con épocas de paz Que recorda En caso de existir Por la manera de vivir Te van a dividir por mil Hasta hacer de ti poca cosa Una sombra perdida Entre otras Gracias a esta sociedad hipócrita La mitad boba Y la otra mitad estorba Un mundo en que rejas Ante tus ojos Está en obras En penumbra Se empeora La esfera se evapora Y así está de mierda La atmósfera o no es verdad Si da pena Y me dan náuseas Observa No es novedad Acá es como asesinar Tras pactar un acta de paz Alza la vista al cielo Desplaza tu mirada de hielo Busca sentimientos Un te quiero Y no algo más Bienvenidos al club Bienvenidos al club Bienvenidos al club De los olvidados Bienvenidos al club Bienvenidos al club Bienvenidos al club De los olvidados Bueno, muchas gracias Por recibirme en su casa No, no tiene por qué Así es ¿Cómo es su nombre? Ferreira Juan José Juan José ¿Cuántos años tiene? 71 ¿Y hace cuánto que vive acá En esta villa? Y bueno, mire yo Vení de Santiago En el 79 Ajá ¿Solito vino? No, con otros compañeros Y ahí se han vuelto Y yo me quedo Ajá ¿Y empezó a trabajar aquí? Sí No, acá no hay Trabajado en el campo Ah Y aquí en Villa Mazán ¿Cuándo vino? En el 80 Sí, en el 80 ¿En el 80? Sí, vine ya del campo Para las termas Para las termas ¿Y ahí se casó con la señora? Acá Ya no volví más Ya no volví más Y acá ¿En dónde trabajaba? En la municipalidad ¿Siempre en la municipalidad? Sí ¿Qué hacía en la municipalidad? Y bueno, hacíamos esto Todo un poco Limpiamos las calles Pintamos los cordones Le botamos la basura Y bueno, hacía todo un poco ¿Y tenía casa o no? No ¿A dónde vivían? Y así casita Que me prestaba Como ahora Escuchame ¿Y qué problema? ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene? No, mire, para Porque uno decía en una cosa Otro decía en otra Pero sin embargo no ¿Qué le pasó en las piernas? Y bueno A mí me salió Como seres Estaba durmiendo afuera Yo cuando estaba Mi hija Me salió una Una cosita ¿Una lastimadura? Ajá Una como Un agujerito Lo tenía ahí Y bueno De ahí se me empezó A hinchar Y levantarme Unas ampollitas Como cuando uno Se quema Y de ahí ya se me empezó A salir Y me llevo A la mugata De ahí me trae Y me llevo A la rioja ¿Y qué era? Y bueno Me curaban Pero no me Nada ¿Y así se le fue infectando? Y ahí se me empezó A ponerle Negro Negro Que se dijo Un carbo ¿Todo el pie? Todo Todo el pie Y ya se me empezó A secar Los dedos Viste Los dedos Y ya quedó Huesito Y ya está Así ¿Y ya no podía caminar? Ya no ¿Y ahí le corta La pierna derecha? La pierna derecha Y bueno Y bueno Y ya estaba A ver Se como Se ya Así con una sola pierna Con una sola pierna Pero podía Dentro de todo Andar Sí Yo barría Le ayudaba a la chica A comer Cocinar Lavar ¿Y después qué pasó con la pierna? Después estaba duermiendo al mismo lado Estaba duermi afuera Se colocaban para afuera Hace calor Ajá Y bueno Lo vio en que estaba Y sentí una comezón Que me Me da Comezón En la otra pierna En la otra pierna En el mismo lado El mismo De un chico Medio a medio Y de ahí empezó Otra vez El mismo El mismo ¿Y el mismo problema? El mismo problema De este Y bueno Primero Tenía diabetes Y que tenía Montalab ¿Y tienes diabetes? No Nada 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 ¿Y usted se jubiló por invalidez? No Por la edad Ah Por la edad se jubiló Por la edad Retiramos Ajá ¿Y cuánto gana usted por mes? Yo Yo 10 Y yo Cuando Pagamos Sí ¿Pero más o menos El recibo de sueldo de ahora De jubilado? De ahora son 4.600 Como ya estaba Escuchando por la tele Son 4.600 ¿Y es lo único? 5.600 ¿Qué decir? 5.600 5.600 Que es lo básico Digamos lo mínimo Es lo mínimo Y con eso ¿Cuántos viven acá? Y acá somos 6 Más Con fuera de mi hija Que está ahora Con el Novio El novio El novio Tenemos 5 Y solamente El único ingreso Que tienen acá Claro El único ¿Y sus hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Y bueno Son Total Son Son 3 chicas Y un barón Y un barón 3 chicas y un barón Ajá ¿Y cuántos viven acá? Ya como vivimos Acá vivimos 3 Porque uno ya vive aparte Tres hijos más ustedes dos Ajá Las dos chinitas y el chango Y ahí ¿quién duerme? Yo Solito Solito ¿Y acá? Ahí duerme ella con el chango a veces El chango a veces Porque no tenemos más ¿No tienen camas? No No Porque allá duerme Sí, esas las han traído Tres camas Pero que Ahí no se acuerda Se desuelda Ah, se desuelda No hay no se acuerda ¿Quién les trajo estas camas? Y eso Mira, han traído No sé qué Como la gente Que lo han traído Es Ah Y se ve De eso De gobierno Y estas tengo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para votar Trajo don ¿De la municipalidad? Ajá Ah, y ustedes se acostaron Y... No se acostaron Y ahí no se quedó No se quedó Esta, ¿sabes por qué Tengo estas camas? Porque las saco en préstamo En el banco Y por eso Ahí compro esta Y la otra Que está de ahí ¿Esa camita? Sí ¿Pero el colchón? ¿Pero el colchón? No, sí A ver Oigan, sí El colchón ¿Ven? Ah, y solamente la goma está Sí Lo bonito Oh ¿Y esta también está en la misma condición? Sí Este tiene esto Este tiene tela Es un pelito O sea Qué bárbaro Que hay en los coches En los que me trajeron Otaquero No, eso no es el parcial Hay moscas Ay, me hace fuerte Ay, no más Se acuesta Y no quedan Así Al turista Y ¿Qué opina usted De esto? Porque me imagino Allá en la otra pieza ¿Quién duerme? Ahí duerme Las chicas Claro Y el varón Es el único Que queda solo Digamos No puede dormir Ni allá Ni allá Me imagino Que usted ¿Por qué no lo hace dormir Allá su hijo? Con las chicas No 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 Las chicas duermen Ahí Y el chico Duerme acá No Porque no tiene más cámaras No duerme acá Con el Yo a veces Lo hago dormir aquí Pero ahora No lo hago dormir yo Porque tengo miedo Que me pase ¿Hasta dónde tiene la pierna usted? Ah, ¿y la otra también? Aquí donde me duele ¿Ah, le duele todavía? Sí, le duele Sí, era como me duele Esa noche Que no me deja dormir ¿Ese hace cuánto hace Que se la cortan? Y esta Ya hace como dos meses Hace poco Hace como tres meses Sí ¿Y le consultó al médico Por el dolor que tiene ahí? Sí, sí me han visto Me dan las pastillas Para poder dormir A ver Y hay veces Que no me duele ¿Y el sueldito Que gana usted ¿Para qué le alcanza? Sí, para comer Y para pagar Los cosas A ver si Saco pío carne Por ahí Y a ver 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 No le digo Si en los vecinos Los vecinos Le dan La comida Claro Todos 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 Dile A la fama Me pasa A veces Que no tenemos Ahí los pasos ¿Usted ¿Usted Antes Digamos Que se ponga En pareja Con el señor ¿Dónde vivía Con su mamá? Sí Yo con él Me puse 21 años Hace 21 años Yo vivía mucho Claro Pero vivíamos aquí Vivíamos en otra casita Que queda para allá Claro También le prestaban Claro Ahí Esa casa Era de Y cien Que era Guau Tenía un montón De dueño Pero ustedes no tienen Digamos casa No tienen nada No, no No Nosotros Miren los años Que nos han prometido Hacer casa Y casa Y no Nunca Nunca Y esta casa ¿Quién es? Esta es de Tal Paraguay Pero ya murió ¿Y le prestan? ¿Le prestan o teó? No, no Ya murió Mario Y el hijo Cristo Cristo Mejor dicho El hijo del viejo Que murió En el Si vos me dices Que era el dueño Y él Yo estoy por él Acá Claro Yo vivía En la otra casita Que está Ay, ya que don Ya se fue caído Ya se cae Ya se cae Y él me dice Tío, ¿qué va a estar? Ay, solo Sin agua Sin luz ¿Y acá tienen agua? Sí ¿Afuera? Adentro no Adentro no No, acá Y luz Acá tiene ¿Usted le da la luz? Luz Paga ¿Sabe cuánto me cobra la luz? ¿Cuánto? Ahora me cobran 900 pesos La boleta Pero O sea, están con otras personas Digamos Con la Con mi Ajá Conmigo Y yo tengo que pagar Solo Porque yo no Mejor dicho El mario El novio No sé Tendrá trabajo No tendrá Pero yo Yo la estoy Bueno, aguantando Y baño ¿Y baño tienen acá? No No No, baño no Eso No, hay un baño Pero A veces hay un baño ahí Y a veces vamos al baño Nosotros vamos a veces así en el campo Al campo directamente Sí Sí Y baño así no tenemos ¿Y para bañarse por ejemplo? ¿Y para bañarse por ejemplo? Ay, en esa pileta que te ayudó a donde está esa corcha de ahí Ajá Ahí se baña No tiene techo No tiene techo No tenemos techo Ni puerta Porque a veces pasa alguno Tenemos que bañarse de higiene Porque pasa cualquiera Y no te podemos bañar ¿Usted es de acá de la zona? No, yo soy tucumana Esta nacida ¿De cuánto? Esta nacida en Tucumán Yo nací en Tucumán Bien chiquita Y ahora yo tengo 44 ¿Usted fue a la escuela acá o no? Sí, fui a la escuela hasta 12 años ¿No sabe leer? ¿Escribir? Escribir, sí Pero leer, no ¿Leer no? No ¿Y usted tiene alguna pensión o algo? Yo me estaba haciendo la pensión Pero todavía no me sale Nada más Que te deba importar Hablemos de corazón Las cosas son como son Sabes que Nos podés ubicar a través del 03864 806813 O nos buscáis también en el Facebook Las cosas son como son Nos escribís tu historia Y nosotros te vamos a ir a buscar Y nada más Que te deba importar Hablemos de corazón Las cosas son como son Las cosas son como son